Hola gente, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Empieza el episodio hablando de una guerra, donde todos los países quedaron con grandes daños y provocó cambios radicales en el mundo. Nos llevan con un chico pintando, seguidamente llega el que parece su jefe y le dice que tiene una misión especial para él, que deberá ser una misión en solitario y le pregunta que si acepta. El chico le contesta que sí, entonces el maestro termina diciendo que si completa la misión lo empezará a llamar el mejor espía del mundo. Continúan hablándonos de la guerra, que el costo-beneficio era muy bajo y que por eso la guerra terminó. Mientras vemos a un grupo de chicas espías avanzando por lo que parece una fábrica, hasta que se topan con lo que parece un espía muy bueno. Nos trasladamos 10 años después de que ha terminado la guerra a una academia de espías. Una chica está bastante emocionada porque por fin se está graduando, pero lo que parece la directora le dice que solo es una graduación provisional. Le dice también que una oficina de espías la está pidiendo para trabajar, que vaya al hogar y se ponga un uniforme. Lily, que es el nombre de la chica, contesta que está lista para el trabajo. Más tarde se ha puesto el respectivo uniforme y tiene la maleta lista para irse al lugar de trabajo. Pasa una carroza y Lily se va en ella mientras recuerda todos los años que ha pasado en la academia para graduarse, así como yo en la universidad. Lily va en el tren hasta que anuncian por el parlante que ya está cerca de llegar a la ciudad de destino. Lily llega al lugar y le dice al guardia que es la nueva alumna y al guardia le da igual dejándola pasar. Lily empieza a entrar en cada habitación buscando el lugar donde la citaron hasta que llega a una mansión escondida. Ella emocionada piensa que la esperan muchos espías de gran nivel. Al entrar en la mansión grita su nombre en código y vemos a un grupo de chicas, justamente son las que vimos anteriormente en la fábrica, por lo que supongo que estamos viendo el inicio del equipo. Una chica de pelo azul le dice que llega tarde, mientras otra chica se acerca y le pregunta a Lily si ya ha realizado misiones de campo y tiene experiencia, pero Lily dice que no y que le ha ido mal en la academia. Aparece por las escaleras el chico que vimos pintando y que le asignaron la misión imposible. El chico se presenta, se llama Klaus. Él será el jefe del equipo y que el equipo se llamará Lamplight. También dice que los miembros del equipo son ellas siete y pues él obviamente. Sigue diciendo que en un mes tendrán que hacer una misión imposible y al final les dice que empiezan mañana, que usen el resto del día para conocerse. Todas quedan en shock porque eran malas estudiantes y les pondrán una misión imposible. Klaus tira del piso de arriba una carta con las reglas de convivencia de la casa. Ya instalada, las chicas están cenando y vamos viendo el nombre de cada una de ellas. Ellas hablan de que las misiones imposibles son muy difíciles hasta para los espías más experimentados y que no tiene sentido realizar una misión de ese tipo con un grupo de fracasadas. Jelly muy optimista, les da ánimos a todas y termina el día conviviendo por la casa. Al día siguiente todas tienen un uniforme de espías y están reunidas con Klaus. Mónica le pregunta a Klaus por qué las ha escogido a ellas si son malas estudiantes. Klaus torre les ponde que se infiltrarán en el imperio Galgat y que no puede decir más. Les entrega a cada una un candado para que intenten abrirlo, pero Lily dice que está difícil. Klaus le quita el candado a todas y abre los 7 candados en un momento. Todas quedan sorprendidas y el Liz dice que después de que él las entrene podrán hacer ese tipo de cosas sin problema, que las va a entrenar hasta que sean capaces de completar misiones imposibles. Esto emociona Lily. Klaus empieza a explicar cómo abrir los candados pero lo hace de mala forma, por lo que las chicas no le entienden y le dicen que explique de mejor manera. Klaus lo vuelve a hacer pero ella sigue sin entenderlo, por lo que Klaus termina la lección y les dice que el resto del día aprenderán cosas por ellas mismas. Más tarde en el comedor, las chicas están hablando que Klaus no sabe enseñar y que con ese ritmo no podrán completar la misión, que todas van a ser asesinadas. Lily igual de optimista que siempre les dice que seguramente Klaus debe tener un plan, pero las chicas continúan diciendo que solo las van a usar como peones de sacrificio. Lily está en el sauna pensando sobre cómo llegó ahí y que no se hizo espía para morir sino para cambiar el mundo. Se motiva ella misma y dice que va a florecer. Entra a la habitación de Klaus donde él está pintando lo mismo de siempre. Klaus le dice que está pensando formas de enseñar mejor. Lily le dice que seguramente es así y que tiene una idea para tener mejores ideas. Valga la redundancia. Que hagan un poco de turismo porque hizo una lista de los lugares para visitar en la ciudad y que eso les puede ayudar a que fluyan las ideas. Klaus dice que bueno que van a ir mañana. Al día siguiente están él y Lily en lo que parece un mercado. Klaus dice que esperaba que todas las chicas hubieran ido, pero Lily contesta que ninguna le hizo caso. Entonces Klaus quiere comprar recuerdos y empieza a hablar de los enlatados y de una receta. De repente aparece un ladrón corriendo hacia ellos y al pasar al lado de Klaus, él le quita el monedero robado sin que el ladrón se dé cuenta. Klaus le devuelve el monedero a la señora y esta le da las gracias. Lily pregunta a Klaus que cómo hizo eso. Klaus simplemente dice que solo lo hizo, que hace esas cosas por instinto y que por eso no las puede explicar muy bien como profesor. Esto deja preocupada a Lily y continúan caminando hasta que encuentran un cartel del atardecer y van al lugar. Llegan a un lago donde muchas personas se suben a un bote para ver el paisaje y que por esa razón seguramente no haya ningún bote disponible, pero coincidencialmente hay un bote libre. Klaus, muy caballero, entra primero al bote y le ofrece la mano a Lily, ya en el lago y el anochecer llegando, Lily y Klaus están solos en el lago. Klaus dice a Lily que nunca olvide las cosas buenas que ha visto porque recién la gente se está empezando a recuperar de lo que les ha dejado la guerra. Lily contesta que seguramente por eso reunió a un grupo de fracasadas y que si ella muere todo lo que ha logrado será en vano, que solo salió adelante para cambiar el mundo como espía, que no puede ir a esa misión porque no quiere morir. Lanza un veneno paralizante al profesor, quien queda inmóvil. Dice que ella es inmune al veneno porque tiene una fisiología anormal y que por eso fue la única sobreviviente de su pueblo en la guerra. Dice que Klaus no sabe enseñar y que por eso debe irse de Lamplight. Sigue diciendo que ella es especialista en veneno y que ella ya ganó desde que él se subió al bote. Empieza a chantajearlo pidiendo que se acabe Lamplight y que le dé un buen trabajo a todas ellas porque él es capaz de conseguir eso, que si no lo hace lo apuñalará con una aguja envenenada. Pero Klaus dice que reconoce su esfuerzo y le encadena los pies. Seguidamente el barco se empieza a llenar de agua. Klaus empieza a decir cómo la descubrió y que fue muy obvio que no puso el lago en la lista de lugares turísticos para no levantar sospechas de lo que iba a hacer, que no está lista para ser su enemiga y que le dé el antídoto. Pero Lily lo ha dejado en su habitación, así que Klaus le dice a Lily que mejor empiece a remar porque el bote se va a hundir en menos de cinco minutos y van a terminar muertos los dos. Llegan a la orilla del lago y Lily cae rendida al piso de tanto remar. A Klaus se le ha pasado el efecto del veneno y ya puede moverse. Lily le dice que la situación es muy mala porque él no sabe enseñar y ellas son muy malas estudiantes, que ya no le queda otra que rendirse. Pero Klaus le halaga diciendo que ella tiene lo necesario y que haya evaluado la situación y tomado acción es muy bueno, que por eso la hará líder del equipo, para tener a las demás chicas unidas y que trabajen juntos para que la misión sea un éxito. Lily se emociona pero sigue diciendo lo mismo, que no sabe enseñar. Klaus contesta que le vino a la cabeza una idea muy buena de cómo entrenarlas y todo es gracias a ella. Al día siguiente están todos reunidos y Klaus le dice a las chicas que se disculpa por las malas explicaciones que ha dado y que ninguna será un peón de sacrificio porque van a completar la misión ya que él es el mejor espía del mundo y no dejará que ninguna se muera. Que ya tiene el método indicado de entrenamiento y será que ellas intenten derrotarlo y termina el episodio. Déjame en los comentarios qué te pareció este capítulo y nos vemos en el siguiente. Adiós.